Informar a toda la población que dentro de los operativos realizados, tanto por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, se logra en primera instancia interceptar un vehículo motorizado que se estaba trasladando de la ciudad de Trinidad hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, lugar en el cual en la tranca se logra realizar la requisa de este vehículo donde se logra encontrar un macaco, es decir, un compartimento prefabricado con la finalidad de ocultar, en este caso, 11 paquetes que contenían dinero en moneda americana, llegando a un total de 513 mil dólares americanos y 4 paquetes sellados al vacío conteniendo moneda boliviana en cortes de 100 bolivianos llegando a un monto de 400 mil bolivianos, por lo que se procede al secuestro y a la aprehensión de esta persona, quien en primera instancia y haciendo su derecho del derecho constitucional de guardar silencio, el mismo no declara y guarda silencio y no da más información respecto a de dónde y hacia dónde estaba llevando este dinero y además de dónde provenía este dinero. Por lo tanto, ha sido imputado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!